Música Lecturas del miércoles 6 de septiembre Miércoles de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Primera lectura De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre. A ustedes, los hermanos santos y fieles en Cristo, que viven en Colosas. En todo momento damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticia de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. A esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. De esta esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la Verdad, que está dando frutos creciente en todo el mundo, igual que entre ustedes desde el día en que los escucharon y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios. Así lo aprendieron de Epafas, que ha trabajado con ustedes, y que es un fiel servidor de Jesucristo. Él fue en quien nos informó acerca del amor que el Espíritu Santo ha encendido en ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Confío para siempre en el amor de Dios. Como verde olivo en la casa del Señor, confío para siempre en el amor de Dios. Confío para siempre en el amor de Dios. Siempre te daré gracias, Señor, por lo que has hecho conmigo. Delante de tus fieles proclamaré todo lo bueno que eres. Confío para siempre en el amor de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que Él era el Mesías. Al día siguiente, se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo, También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades. Para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión La suegra de Simón era una mujer diligente. Apenas ha sido curada, se pone de pie y atiende al Señor. Muestra su agradecimiento a través del servicio y las atenciones. Es un honor hospedar a Jesús en casa. Recobrar la salud por intervención directa de Dios nunca es motivo para felicitarnos a nosotros mismos, aunque signifique que hemos sido agraciados. Dios nos sana para que nos pongamos a servirlo. Señor, gracias por venir a mi casa y sanarme de mis enfermedades. Quiero corresponderte rápidamente, sirviendo con alegría y prontitud a todos mis hermanos. Dame tu gracia para ser generoso y compartir con la fuerza de tu presencia en mi vida. Amén. Amén. Amén.